Yo no soy culpable para querernos tan pronto Yo no soy culpable para querernos tan pronto Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso Tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso